x se vale por mil guerreros y señor bata son y que todo doble decir valder equivale a mil guerreros y señor esto un triple recibe peña un cerradito viejo cerradito tenemos hombre en tercera jota ya que aquí abajito perfecto atrás tomando y toma mi viejo un horrocito 467 p sí señor tres horrones sencillos 5 que ha repulsado bueno viene el amigo vio que tiene un doble sencillo 3 que ha repulsado hasta el momento aquí abajito ahí perfecto un batazo muy bueno entre centre y left hay papá esto es un triple mosca puede ser un triple vamos a ver recibe herrera mandamos un hombre para terceras de manera manual recibe tony peña y lanza tercera josé man y llega quieto josé a un logro batea para el ciclo batazo perfecto de hasta atrás viejo tomás herrera no le dio chance mi amigo de atrapa esa bola y llega hasta la segunda base y pulsando la carrera número 38 para el equipo siente dice bien jj de quien del estudio error le damos ese batazo jrón del príncipe yuve carrera número 40 y 41 sí señor grande yuve jorrón cuatro dobles sencillo le falta un triple ese logro de los tazos de ese cuenta que ahí no vino por el medio por tanto no al pelotas si fuera venido al cuadrado no nos da el pelotas pero tenemos acá este hombre acá en primera base hombre segunda base el jar harald de 47 jj error por el medio es un batazo que cae en doble impulsando dos carreritas y señor carrera número 42 y 43 para el equipo de vikingos y eso es un doble perfecto y tira peñajón que no tiene nada que hacer mi viejo ese hombre estaba quieto el hombre error viene por el medio batazo perfecto es un doble impulsando otra carrerita más y con ese pie 82 llega tranquilamente hasta la segunda base carrera número 47 para el equipo de vikingos y señor el récord del equipo de vikingos son 64 carreras de un partido sí señor pero jj jekin haciendo leña del árbol caído le damos un roncito muy bien excelente el príncipe yuve no este no es yuve es floc y cinco horrones por cierto hay error no al pelotazo de ese cuenta que no vino por el medio por lo tanto era un pelotazo asegurado pero tenemos este caso el amigo jara de 58 horron 4 dobles 5 carrera impulsada jj de quien destruido afuera esa estaba bonita para darle mi amigo estaba bonito para darle ahí ahora sí batazo perfecto sí señor carrera 51 52 y 53 sí señor otra carrera y máster 1 vamos a bolear al amigo holmes porque tenemos tres hombres en base cero bajo señores nos enfrentamos al amigo josep con dos ponches anteriormente le tiramos una recta arriba y afuera ahí perfecto por el amigo ragnar bien excelente primera o sí señor liquidamos el amigo valder con excelente perfecto sí señor carrera número 54 para el equipo de vikingo roncito 398 pies